El Grupo León Jiménez El Grupo León Jiménez decidió abrir una fábrica de cigarros gracias a que su padre, Antonio Gavina, compró unas tierras de tabaco que provenían de esa área. Dicha fábrica, que fue la primera empresa del Grupo León Jiménez, decidieron llamarla La Aurora. Esta fábrica actualmente sigue produciendo y es reconocida por sus rodillos de puros. Pero no todo fue fácil para esta empresa, ya que durante el mandato de Trujillo cerraron su producción en bastantes ocasiones. Pero no fue hasta que asesinaron a Trujillo en el año 1961 que pudieron lograr expandirse y así lograr una relación con un gigante del cigarrillo llamado Philip Morris, ya que dicha relación sigue firme hasta el día de hoy. Hola, mi nombre es Larry Mark y yo les voy a hablar sobre la empresa Eduardo León Jiménez o E. León Jiménez. Es un grupo distribuidor de marcas como La Presidente, Bohemia, Miller, Hanekeen, Marlboro, entre otras. Las empresas de ese grupo económico llegan al consumidor a través de tres tipos de canales. El primero es Mayorista Consumidor, el segundo Preventa, Key Accounts, Detallista Consumidor y tercero, Pronta Entrega, Detallista Consumidor. La Preventa es operada en clientes especiales de grandes volúmenes a las que dominan cuentos claves o Key Accounts, las cuales operan por contrato y a su vez consta de un equipo de vendedores que visitan de 30 a 40 clientes por día. Y hoy estoy describiendo sistemas de distribución. Esta unidad organizacional dispone de una gerencia encargada de las operaciones de distribución y ventas. El sistema de pronta entrega sirve para realizar el detalle de los productos en pequeñas cantidades a nivel de estallistas a través de una secuencia de jautas que promedian cerveza de 35 a 40 clientes diarios con una flotilla de 150 camiones y cigarrillos con un poco más de 50 clientes con una flotilla de 80 camiones. El grupo dispone de 7 centros de distribución de cervezas, Santo Domingo, Los Minas, La Planta Bohemia, Aswa, San Pedro de Macorís, Santiago y San Francisco de Macorís. Describiendo sistemas de distribución. Esperando cada vendedor con una computadora en la mano a través de la cual se realizan todas las operaciones de venta. Handheld. Mi nombre es David Durán y yo les voy a hablar del lenguaje utilizado en el mercado de cigarrillos. En el mercado de cigarrillos es muy común el lenguaje de paqueteo o ruteo, el cual es un servicio ofrecido por las empresas de transporte que consiste en la distribución de mercancías o diferentes productos en distintos destinos a nivel nacional. Este lenguaje es utilizado para identificar la venta directa al intermediario detallista. Para este servicio hay empresas que se dedican a satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto a transporte y entrega de artículos a través del servicio de paqueteo. Caracterizándose por el servicio puerta a puerta. Por recogerle a varios remitentes y entregarle a muchos destinatarios en diversas ciudades y poblaciones. Y por estar diseñadas para atender sus envíos frecuentes de mercancía. Independientemente si se trata de materias primas o productos terminados. Debiendo destacar al paletero como la más reducida unidad en la última fase o eslabón de la cadena de distribución de los cigarrillos en el país. Buenas, mi nombre es Marbelis Pichardo y les hablaré sobre el crecimiento y expansión de la empresa León Jiménez. Desde el asesinato de Trujillo en 1961 creó más disturbios civiles pero brindó una oportunidad para que la aurora se expandiera. Tan pronto como Trujillo fue asesinado la aurora comenzó a establecer contratos y construir su primera fábrica de cigarrillos. Para 1963 la aurora fabricaba cigarrillos y seis años después la empresa forjó una relación con Philip Morris que continúa hasta el día de hoy. El dinero de los cigarrillos comenzó a convertir a la aurora en una fuerza dominante en el país y dirigió a la empresa hacia su próxima gran aventura en la cerveza. En 1980 la empresa León Jiménez compró una cervecería en Alaska y envió la cervecería en barco al Caribe. El primer año la empresa capturó el 28% del mercado. La compañía dice que produce ocho millones de puros al año además de la marca la aurora. La compañía fabrica León Jiménez desde 1987 y en 2002 presentó Independencia, una línea económica de ahumados envueltos en dominicanos. Es un tema de gran utilidad porque nos enseña la logística y la forma de distribución que maneja esta empresa, cómo se distribuyen por sectores y podemos manejar tantas mercancías de otras marcas. También que hay diferentes tipos de distribución, entre ellas tres canales, aunque esta empresa se caracteriza por los puros de tabacos que se venden llamados la aurora, ha tenido una gran trayectoria como empresa dominicana, más que una vez esta fue detenida por el dictador Leónidas Trujillo y no pudo expandirse. Esta empresa también produce los Marlboros y cervezas como la Heineken y Miller, aunque su marca principal es la cerveza Presidente, una marca local de la República Dominicana.